También tenemos danzas de la selva peruana. Las principales danzas de la selva peruana está la danza de la boa. Los nativos del Alto y Bajo Ucayali rinden pleitesía a la boa, para que no caiga la maldición en sus cosechas de caucho, café, ingri, plátano, yuca. Es una danza netamente ritual, en donde resalta la presencia de serpientes vivas en escena como la boa. Otro baile típico de la selva peruana es la música, es un movido típico amazónico. Ritmo ritual, tanguíño, titi y se baila al son de la quenilla, tambor, bombo, manguare y maracas. Otro típico baile de la selva peruana es el buriburiti. Es una danza guerrera, un instrumento musical similar a las maracas. Los buriburitis para danzar y poder estar preparados, físicamente para la caza y la pesca, como también poder defenderse de otras comunidades nativas que quieren apoderarse de sus cochas y tierras. La música es un movido típico a ritmo de tanguíño y al son de la quenilla, tambor, bombo, manguare y maracas. Otro típico baile de la selva peruana es el macanas. Esta danza se origina con los primeros habitantes shipibos, antes de unificarse con los conibos. Se practicaba cuando los jóvenes tenían que ir a entrenarse con sus enemigos a otros grupos étnicos, como los voras, yaguas y xetebeos. Otro baile típico de la selva peruana es el antixeati. Es una fiesta de la bienvenida, danza propia de los shipibos, conibos del alto, medio y bajo ucayali. Esta ceremonia se realiza con la visita de una comunidad a otra. Otro típico baile de la selva peruana es el apucasi, que es una danza alegre en homenaje al dios murciélago de la comunidad nativa shipiba del río Pisqui, donde se rinde honores a dicho dios. Para que se proteja a la comunidad, ya que ese dios malévolo se le da gracias por buena cosecha y recolección de frutos. Otro baile típico de la selva peruana es la pista. Esta danza es un ritual que se realiza en los caceríos shipibos, conibos del alto, cayali. Es una fiesta sagrada donde se presenta la fuerza y la belleza de la mujer shipiba. Celebrada y apreciada como la niña que pasa a ser mujer, en este caso la mujer del curaca. Es una danza guerrera que durante mucho tiempo se adiestran para lograr agilidad de destreza tanto en la caza como en la pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!